Hola, muy buenas tardes, te saluda Cupon y Ánimas con María S.B. Hoy, 24 de mayo del 2018, quiero comentarles que estoy tan feliz, tan feliz, porque gracias a Dios he logrado perder 32 libras, ¿ok? El 16 de mayo cumplí un mes y ayer, viernes, cumplí un mes y una semana. Entonces, con el día de hoy es un mes, una semana y un día. Y estoy tan feliz porque he mirado resultados, porque yo era una persona, soy, pero era más que una persona muy grande, muy obesa, muy gorda. ¿Ok? Pero miren, poco a poquito, gracias a Dios, ahí la llevo. No es difícil esa operación que me hicieron, el gastric sleep tummy. No es difícil llevar la dieta, no nada. Para quien se la quiera hacer, no tenga pendiente, nada más seguir paso a paso todas las reglas que nos da el doctor. Y gracias a Dios, hasta hoy día estoy bien, ¿verdad? Entonces, nada más les quería mostrar que, pues, mis logros hasta este día. Y, este, quiero darles las gracias por ver mis videos. Se los agradezco de todo corazón. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.